¿Qué es el software de la Unión Europea? Buniverse es un software, es una aplicación que con tres clics, literalmente con tres clics en menos de un minuto, los turistas de fuera del área fiscal, en este caso de la Unión Europea que es donde operamos, pueden recuperar su VAT, su IVA, prácticamente en tiempo real. Son tres clics, un clic para hacer el escáner del tique de la tienda, se certifica digitalmente, un escáner del pasaporte, tenemos los controles pertinentes para saber si es legal y después un selfie con elementos biométricos que va a decir que ese pasaporte, la persona que está en ese pasaporte es la que dice ser. A ver, la Agencia Tributaria Española es líder en el empuje dentro de la Unión Europea de procesos de digitalización, pero evidentemente explicarles el cambio de negocio, es decir, que la demanda desde el momento en que Buniverse se lanza, que fue este año a principios de junio, que esa demanda iba a cambiar y que todo el proceso se iba a hacer a través del móvil, eso sí que fue complicado que entendiesen el cambio de algo paper-based, de algo basado en papel, basado en hardware, a software y decirles que la demanda iba a cambiar, que todo iba a ocurrir en un móvil. Eso fue complicado, pero ellos son líderes en la digitalización en Europa y rápidamente lo entendieron. Por un lado posicionarnos aún mucho mejor en España y después la expansión internacional a los países colindantes, que son también países muy relevantes desde el punto de vista del tax free. Francia sigue siendo el centro del tax free a nivel mundial, por tanto Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, etc. están en el foco. Entonces para hacer esa expansión necesitas tener tu empresa muy capitalizada y tener líneas de disponible para que puedan un poco el cash flow realmente alimentarlo para hacer esos reembolsos con confianza. Somos una empresa confiable desde el primer momento, pero la capitalización de la empresa y las relaciones que tenemos con Orritel están haciendo que seamos una empresa también muy fiable para el turista final, para el viajero. El modelo de negocio está regulado, está regulado por las agencias tributarias de los diferentes países. Hay unos baremos, unas tablas, hay un average de comisión que vamos a cargar en principio al turista por el servicio, de alrededor de entre el 30 y el 40%, esa comisión. Pero como digo, está regulado en este sentido y se le va a cobrar al turista, ahora se le está cobrando por un mal servicio, se le va a cobrar por un buen servicio, un servicio digital y en buena medida en tiempo real. Gracias. 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 Gracias.